¿Qué viento? Buenas tardes Bueno, habíamos visto este diagrama Simplemente es Diagrama de refrigeración Entra el trabajo del compresor Sale calor del condensador Y bueno, le entra calor Al evaporador Va, de hecho no tiene que ver al revés Se evapora, estamos enfriando Yo sé que evaporador se imaginan Algo caliente, pero realmente El calor del cuarto Está calentando el trabajo De fluido Tal que está evaporando El trabajo La sustancia Y luego pasa al compresor Lo vamos a comprimir Para luego pasar al condensador, todo se hace el líquido Y vuelve a la válvula de estrangulación Y bueno, es una breve La válvula de estrangulación, perdonen Pasa líquido, o mezcla líquido Y se vuelve a iniciar el ciclo Las partes, bueno, ya saben que es Número 1, condensador Número 2, compresor Número 3, evaporador Número 4, la válvula de estrangulación Y también tenemos los mismos accesorios Que en la planta de generación Nada más que aquí el fluido de trabajo Tiene un nombre especial Se llama refrigerante La tubería y accesorios Vienen siendo casi los mismos La zona de enfriamiento Viene siendo Pues, ahora sí que como que el depósito Pero realmente no es el depósito Porque es lo que queremos que pase Queremos quitar calor Y está el depósito que ahora es Nuestra zona de calor O temperatura alta Ahora sí que se s..."